Muy buenas noches, Margaret Rodríguez está con ustedes en Noticias S.I.N. fin de semana. Es un placer informarles. La reunión entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que fue calificada como positiva para el restablecimiento de la estabilidad y democracia en Haití, según algunos dominicanos consultados. Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles. Poco más de una hora estuvieron conversando en privado el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado, Anthony Blinken. Entre los temas abordados estuvo la crisis por la que atraviesa el país de Haití y la presión que ejerce su inestabilidad en la salud y la educación de República Dominicana. Así se lo hizo saber el mandatario Abinader al diplomático norteamericano. El presidente podría hacer buen aporte a lo que es la estabilización de Haití y siempre buscando en que la República Dominicana podamos aportarle lo que se pueda a Haití sin tener que ser tan afectado. Bueno, en la República Dominicana siempre el presidente se ha enfocado en la estabilidad de Haití sin afectar lo que es nuestro país a nivel económico, porque Haití es uno de los principales socioeconómicos vecinos que tenemos. Sí, hay que estar positivo, se va a lograr, porque el presidente tiene muy buenas intenciones de esto, también está defendiendo la soberanía de nosotros, nacional, y el acuerdo va a ser muy positivo y lo veo muy bien eso. Igual que estos ciudadanos, algunos líderes políticos y religiosos ponderaron la reunión celebrada en el Palacio Nacional luego de Blinken haber estado en Haití, donde se entrevistó con el primer ministro y el coordinador del Gabinete de Transición. En ese país, Blinken abogó por que sean celebradas elecciones el próximo año para iniciar el camino hacia la democracia. Creo que el presidente hizo muy bien en enumerar en ese escenario lo que la República Dominicana ha hecho y en su palabra, que ningún país hace por ningún otro. Es decir, que yo creo que en sentido general, la visita, por lo menos lo que ha salido públicamente, ha sido positivo para el país y positivo para el presidente de la República. Otro tema abordado en la reunión del presidente Luis Abinader y el secretario de Estado, Antony Blinken, fue la situación de Venezuela, donde también dominicanos consideran que el jefe de Estado se manejó de manera adecuada. La posición del gobierno dominicano ha sido correcta. Tenemos un compromiso con la democracia y una deuda histórica con Venezuela. Para salir de la dictadura de Trujillo aquí, Rómulo Betancourt fue un hombre fundamental en el plano internacional. Previamente, Diosdado Cabello, uno de los líderes principales de Venezuela, advirtió y amenazó a la República Dominicana por haber autorizado la entrega de un avión del presidente Nicolás Maduro. Pero el mandatario dominicano Luis Abinader no se amilanó y respondió que administra un país más estable y que continuará defendiendo la democracia aún después que salga del poder. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, agradeció al presidente Abinader por su cálida bienvenida a la República Dominicana al tiempo que destacó la amistad, alianza y asociación entre ambas naciones. En un mensaje publicado en la cuenta de X, Blinken expresó, nuestra amistad, alianza y asociación nunca han sido más fuertes. Y precisamente le preguntamos en nuestra cuenta de X, ¿cree usted que los temas tratados entre el presidente Abinader y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometen contribuir a una mejora en la situación haitiana? Nuestra etiqueta Opina S&N, mostraremos sus respuestas más adelante. Con miras a seguir afianzando los lazos de cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en la lucha y persecución contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional, entre otros delitos. El presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera, se reunió con el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Christopher Landberg. El funcionario estadounidense reconoció el liderazgo dominicano en la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico, tal como lo expresó durante su visita al país el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En el encuentro, en la sede central de la DNCD, estuvieron presentes la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien es la procuradora adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y Rebeca Márquez, directora de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en nuestro país. Cambiamos de información, la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Monteplata aplazó para el próximo martes el conocimiento de medida de coerción contra un hombre acusado de haberle quitado la vida a su pareja machetazos. Según las autoridades, Sanastasio Hernández habría perpetrado al menos siete machetazos a Elaine Andújar cuando estaba en su residencia de esa localidad el pasado 31 de agosto. La medida de coerción se aplazó a los fines porque el imputado tenía un defensor privado y el defensor privado no se presentó a la audiencia. El tribunal le asignó un defensor público. Es un derecho que le asiste a cambiar, a hacer elección de abogados. De acuerdo al corresponsal Roberto Rodríguez, con la muerte de Andújar, dos niños de 16 años quedaron en la orfanda. Un grupo de abogados depositó una querella para que las autoridades investiguen a la empresa Transcor Latam, a la cual señalan por terrorismo tras el apagón registrado en los semáforos de Santo Domingo durante el último fin de semana de agosto. Los juristas alegaron que a varios días de lo sucedido las autoridades no han accionado contra la empresa, afirmando que este hecho está tipificado en las leyes como terrorismo. Ante sectores que aparentemente son poderosos porque todo el mundo guarda silencio y porque somos afectados directamente de la situación. Solicitando en base a eso referente al artículo 26 de la misma ley 267-08 en su parte infine que establece que también es un atentado terrorista a redes y plataformas que sean de utilidad pública. En este caso, los semáforos son de utilidad pública. Han pasado actos que se califican como terrorismo y todo el mundo llama a que la Fiscalía accione. La Fiscalía acciona de varias maneras y una de las maneras para que permita el accionar de la Fiscalía es realizando una denuncia o depositando una querella como hemos hecho nosotros en este momento. Según los abogados, todos los afectados merecen compensación económica y proponen que la misma sea donada a organizaciones sin fines de lucro. Tras intervenciones en diversos sectores del Distrito Nacional en contra de las fiestas populares conocidas como teteos, las autoridades finalizaron este sábado pasadas las 3 de la tarde los operativos que se realizaron bajo el programa Operación Garantía de Paz. Cristo Rey, Villa Consuelo, Villa Francisca, Villas Agrícolas, En Sánchez La Fe fueron algunos de los sectores donde los agentes de la policía, la DNCD, la DICRIM y el DINTEL ejecutaron sus operaciones. Las acciones estuvieron enfocadas en lugares de expendio de bebidas alcohólicas como drinks, discotecas, colmadones y espacios públicos. Al realizar un recorrido por el Estadio Cibao Football Club en Santiago, sometido a remodelación con miras a acoger juntamente con el Olímpico Félix Sánchez en el Distrito Nacional la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reafirmó el compromiso del gobierno con el deporte y destacó la importancia de este acontecimiento. Este evento, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, es la primera vez que se realiza en el país con Santiago y Santo Domingo como anfitriones y solo la segunda ocasión en el Caribe. La vicemandataria indicó además que este evento no solo posiciona al país en el mapa deportivo global, sino que también es una oportunidad para que nuestras futuras generaciones se inspiren y se motiven a alcanzar sus metas. La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 se inaugurará el 16 de octubre en Santiago. Este lunes en el informe con Alicia Ortega la historia se repite con accidentes que cobran múltiples vidas en segundos. El informe se traslada a la zona cero en Azoa y analiza la cadena de eventos que resultó en un accidente que cegó la vida de siete personas y dejó más de 40 heridos. ¿Cuánta distancia debe haber entre la carretera y los negocios? ¿Qué medidas se proponen tomar las autoridades? Además, promesas vacías de bodas de ensueño, eventos familiares y paquetes turísticos en la novia del Atlántico se convirtieron en una estafa. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las nueve de la noche por este canal Color Visión. En nuestra red social de Instagram SIN 24 Horas usted podrá actualizarse de las principales informaciones que acontecen en el país y también en el mundo. En las demás como Threads SIN 24 Horas en este caso también TikTok muchos prefieren informarse por allí en Threads SIN 24 Horas y en Facebook en nuestra página Noticias SIN. Noticias SIN 24 Horas